Bueno miren, ayer se formalizó la prisión preventiva del caballero este que es señalado como responsable de la muerte de Esmeralda Richies, el profesor del instituto que según las informaciones la habría violado, John Kelly Martínez, se le decretó un año de prisión preventiva para ser cumplido en el centro de la Altagracia, en la provincia de la Altagracia, en el municipio de Higüey. Ella está tipificando los delitos de asociación de malhechores y homicidios al señor Kelly Martínez. Y yo en sentido general de este caso lo que quiero puntualizar es que me preocupa el derrotero que está tomando por las diversas actuaciones que estoy viendo, no solamente en el Ministerio Público, sino también en la defensa de este caballero que es el que menos responsabilidad la atribuiría yo a una mezcolanza de asuntos allí que genere confusiones y eventualmente limite la capacidad sanzonatoria del Estado contra este individuo y a los abogados de la familia de la misma Esmeralda Richies. Comienzo por esa última parte. Ellos están pidiendo una nueva autopsia ayer y están contribuyendo con esto, una petición que me parece a mí totalmente insensata, porque están contribuyendo con esto a generar una confusión, confusión que la propia defensa de Kelly Martínez intenta aprovechar, señalando que ahí cuando se descubra la verdad van a encontrar que se yo cuanta gente quiere meter a todo el mundo en una situación en la cual evidentemente no parece que hubiera por allí hechos diferentes a lo que el propio Ministerio Público ha narrado. Ahí las evidencias del Ministerio Público no solamente se circunscriben a la autopsia, también están los testimonios ofrecidos por las otras adolescentes que estaban, que lo dieron en cámaras ese, y el otro individuo, el otro mayor de edad que está acusado junto al propio Kelly, el propio Kelly. Pero además hay evidencia filmográfica de la presencia de ellos en una estación de combustible donde entraron al baño y se ve que él la acompaña con ella con gesto de dolor. Hay filmicas también en una farmacia donde entra a comprar medicamentos. Ahí están los audios y las conversaciones de esa niña con sus amigas, con él mismo, que son cosas que forman parte del expediente y no necesariamente todas han trascendido, aunque una parte sí. Todo lo que está allí configurado indica que ese caballero, junto a otro mayor de edad, abordaron a cuatro menores y se fueron a la playa en un honda civil negro. Allí se quedaron solos, este se quedó solo, el profesor fue una niña de 16 años y la penetró aparentemente de forma violenta, aparentemente también en contra de su voluntad, generándole desgarros, que por falta de atención y falta de... Llamar auxilio provocaron su muerte por desangrado, en su situación trancada, sola, posiblemente durante horas desangrándose, desmayada buena parte del tiempo. Ahora, hay muchos elementos allí que nadie puede concluir a partir de especulaciones. Ahí está cualquier cantidad de elementos que pueden haber confluido en este caso para haber provocado esas situaciones que eventualmente dieron con la muerte. Pero los hechos que han estado narrados por el Ministerio Público y que son colocados en el expediente no parecen establecer lugares a dudas. Ahora, como este tema, y lo decía ayer, ha pretendido ser tomado para introducirlo con calzo, con forceps, en el tema de la discusión de las tres causales, entonces han querido embadurnar todo, queriendo decir que el Ministerio Público mintió, que el Nacif no tiene los datos, que han hecho un disparate. Y el propio Nacif ha incurrido en la falla de haber estado dando información preliminar. Hoy se revela Sanita Valdés que fueron presionados por el Ministerio Público, es lo que a mí me da toda la razón, y que me cuadra perfectamente bien, y que son de las cosas que me ponen a mí a continuar entendiendo con visión favorable que el Nacif salga del Ministerio Público y se quede en el ámbito del Ministerio de Justicia. Entonces, otro debate, otra discusión, pero aquí un ejemplo de cómo un ente que forma parte del proceso penal no debe supervisar a un ente que es un tercero, llamado a aportar evidencias de forma objetiva, no para favorecer a uno o al otro, sino para establecer la verdad de un caso. En esta oportunidad el Ministerio Público presionado o buscando la espectacularidad o dar respuesta a la sociedad, presiona al Nacif y se dan informaciones preliminares que no debieron ofrecerse, porque son parte de un proceso que aún no había concluido del todo. Eso dio, Pablo, a buena parte de esto que está pasando. El tercer elemento que también entiendo crea conflicto es cuando el Ministerio Público, sin necesidad, porque todavía incluso está en un proceso preliminar, coloca figuras jurídicas que no creo que estén en capacidad de demostrar mañana. Entonces, en lugar de comenzar con un caso básico, violación, porque hay una violación per se, porque él tiene 35 y ella 16, se acabó el tema. Hay que discutir un aspecto más. Que si ella fue, que si ella no fue, que si la llevaron, que si quiso, que... Ya, no hay consentimiento de una niña de 16 años, no lo tiene, se acabó, punto. Violación. Ah, no, eso es uno de los malhechores, qué sé yo qué vaina, secuestro, el diablo, homicidio. Señor, que no puede demostrar un homicidio cuando ese señor no la, no, 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 ni siquiera intentó matarla. Él la llevó en su casa entendiendo que se iba a recuperar. Ahora, usted eventualmente con otro tipo de elementos que puede ir construyendo durante la acusación, encuentra elementos que digan, no, espérate, hay un homicidio porque él debió hacer esto o aquello o lo otro. Bueno, entonces usted lo coloca. Ah, no, pero es el espectáculo privilegiándolo antes del caso. Entonces digo todo esto para concluir con lo que señalaba originalmente. Me preocupa que todo este ruido, toda esta situación de confusión que generan todos los actores que están involucrados en esto, termine por que este individuo penalmente no pague las consecuencias que deba pagar. De cualquier forma yo entiendo que hay aspectos en su caso que colocan el sistema penitenciario dominicano, gerenciado por los propios presos, en condiciones de aplicar una justicia más rápida a individuos como estos. Antes por lo menos lo hacían. Yo no sé si esas tradiciones tan sanas se han perdido en la penitenciaría dominicana, pero antes una bestia así que violara a una niña de 16 añitos, regularmente en la cárcel le arreglaban de forma considerable la vida. Y lo hacían sentir bastante bien con su propio ser humano, con su propia naturaleza, a partir de lo que él hizo. O sea, no sé si eso pase antes, pero desde el punto de vista penal, me preocupa que todo este humo pueda generar escapes innecesarios para una bestia que lo único que se merece es la mayor cantidad de años que posiblemente pueda aplicar el Código Penal Dominicano. Yo pienso que en este caso hay un poco de mantener vivo la vigencia de algunos actores para que se vean que están vigentes desde el punto de vista de show mediático, de lo que se llama por encima de todo la vigencia en los medios, los abogados o sectores de un área. Esto de Inasif, que ahora el mismo Inasif quiere hacer una segunda, establece una necrosia. O sea, yo pienso que la indelicadeza y la forma tan poco profesional que se ha trabajado esto induce a otra pena en la sociedad de estar desprovistos de los mecanismos prudentes cuando se presentan estos casos. Entonces yo asocio mucho de esto a mantenerse vigente, porque aquí los casos se hacen casos por momentos, de todo un caso. Pero yo creo que ya hay una familia que ha perdido su tesoro, parte de su tesoro, esta niña. Y ahí hay un día y debido que yo me opuse desde el principio a que fuera un año, porque tres meses de medida de coerción era suficiente para decidir esto. No un año para ahí está viniendo y cosas. Esto enseña la falencia de la justicia, lo que tiene que ver con la ubicación del Inasif. Todo esto, el Ministerio de Justicia, pero toquemos esto aparte de este caso. Parece que no se tomaron las previsiones desde el punto de vista de Inasif. ¿Qué es eso? ¿Y qué falta de responsabilidad es esa? De no tener cuando hizo la pertinencia, dejarse presionar por la rapidez. El informe del Inasif dice, don Luis, que es preliminar, o sea, los primeros detalles. Miren, don Freddy, cuando un informe de semejante naturaleza establece que hay que volver ahora a hacer una necropsia, es sobre andar, sobre este tema, que al final del día, este tipo de informe debe ser manejado de manera diferente, porque lo peor también ocurrió con todas las versiones que salieron adelantadas de este caso, que es todavía peor. Se han dado cuatro versiones de este caso previo a esto. Más de cuatro. Bueno, pero en la calle usted puede poner 14, pero todo se centró sobre la base del informe del Inasif. Si el propio Inasif dice que es preliminar, y sobre todo eso hay que volver a hacer, ¿qué pasó? Que está incompleto, que es, o sea, oígame, yo creo que la pertinencia... Muy, 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 muy... Faltan... Eso. ¿Me puede escuchar, don Luis? Hay como un eco, ¿no? Un eco, un eco raro. Faltan todavía las pruebas toxicológicas que le hicieron a la... a la niña Esmeralda Richies, faltan esas pruebas, o sea, porque se dijo, o sea, dentro de todas las especulaciones, se dijo que él le había dado unas pastillas, o confirmaron las niñas, las otras compañeras que le había dado unas pastillas en una bebida. Entonces, para determinar qué era eso, faltan las pruebas toxicológicas, o sea, que todavía no se conoce. Pero creo, como dice Oscar, que en principio, o sea, el Ministerio Público, estaba esperando el informe del INACIF para dar a conocer todo ese levantamiento, que se supone que no debe, que se supone que es un proceso privado de entrada. Más, tampoco la familia de la joven ha colaborado, porque le han dado entrevistas, muchas veces contradiciéndose ellos mismos en sus declaraciones, en algunas. La tía, salió una tía en principio a decir que eso era un aborto, que estaba embarazada, una tía de la joven. Posteriormente, dice el padre, que ya la joven, que ya no estaba dejando salir la joven de noche, o sea, si llegaron a las 12 de la noche, ¿cómo es posible que una joven de 16 años llegue a su casa a las 12 de la noche? Se supone que no hay un control ahí por parte de los padres. Yo no he querido, en principio, y me reclamaba una abogada amiga de que yo había tratado a la familia con mucha suavidad y que los padres tienen responsabilidad en el hecho, o sea, por permitir una serie de puntos. Siempre me he enfocado en este caso, en el violador, que es el profesor John Kelly Martínez, que es el principal responsable de esta desgracia. Pero entonces sale, sin duda, que la familia también tiene responsabilidad. Yo creo que ya deben dejar de dar tantas declaraciones, que ya ella no tomaba, que ya no estaba tomando, o sea, que confirman que una niña de 16 años sí tomaba alcohol, que ya no estaba llegando, que ya no se le estaba dando permiso para salir de noche. Cuando nos enfocamos en eso, o sea, para las personas que me han cuestionado, de que yo digo que no podemos enfocarnos en la familia en el principio, lo que pasa es que cuando nos enfocamos quizás en la falta de responsabilidad por parte de los padres, de manera inconsciente, quitamos responsabilidad al autor de entrada de esta situación, que es el profesor John Kelly Martínez. A eso es que me refiero. O sea, no digo que los padres no estén más pendientes de sus hijos, que asuman el control de ellos, no los hijos el control de los padres, con el tema de los permisos, porque cómo es posible que un niño, una niña de 16 años, llegue a su casa a las 12 de la noche y que en vez de un parquecito de caballito donde se supone que iban, cogieron para la playa de Macao y no haya un control durante todo ese tránsito de lo que hizo ese niño, ni siquiera con llamadas telefónicas. Entonces, no es que le quito la responsabilidad a los padres. No, no es eso. Es que no podemos enfocarnos en principio en la familia cuando el que ha cometido el hecho central que provoca posteriormente la muerte es el profesor John Kelly Martínez. Y el Ministerio Público, con fanfarria y todo esto, por eso se crean todas estas confusiones. Si no estaba embarazada, si estaba, lo que le dio a tomar qué era, qué nivel de alcohol tenía en sangre, si se fueron tomando alcohol desde que él la recogió en su residencia. Todas esas situaciones, cómo es que llegó a la casa sangrando y la madre no la deja que duerma toda la noche, entre comillas dormir, para levantarla al otro día en la mañana cuando llega sangrando, evidentemente con una situación física que no estaba en una buena condición de salud. Entonces, es una situación lamentable, pero quizás el Ministerio Público aprenda en esta de no hacer una espectacularidad ni dar a conocer esas investigaciones del INASIF porque hay que darle la información y complacer a la población de qué fue lo que sucedió con la niña. A mí me parece, bueno, si se va a poner difícil, si se va a poner imposible, trabajar. A mí me parece simple y sencillamente alucinante que en esta sociedad sin que haya espacio de la discusión de buscar responsabilidad en la familia ante ese hecho. Alucinante, alucinante, porque yo no sé hasta dónde una sociedad llega que es capaz de juzgar con semejante nivel de ligereza un ser humano, una familia, a partir de elementos tan superficiales. Yo puedo coincidir en que, lo decía hace un momento, la familia lamentablemente ha contribuido con sus declaraciones y con montarse en ciertas olas de opinión pública a generar confusión sobre un hecho. Hasta ahí le atribuyó responsabilidad. Pero llegar a cuestionar que si la niña bebía, que si no bebía, que si hacía esto, que si hacía lo otro. Coño, ¿la van a matar dos veces? La están matando tres veces. Coño. Entonces yo le diría a esa abogada, amiga suya, Johan, váyase allá. Mira, coño, es muy bueno el criaje. ¿Usted sabe lo que es criar? Cuántos abusos, coño.